que tal amigos estamos de nuevo en un directo de esta gran juego de esta serie que se convirtió en una serie recién y vol village si estamos justo nos quedamos la parte anterior y pues es justo donde nos habían nos habían matado ok entonces tengo que ir a hacer las llaves para poder pasar a la oficina de heisenberg y también para para el molde para hacer la pelotita d de este laberinto que está aquí porque ahorita de momento sólo tengo lo que son las los moldes entonces ok y ahora es pedirme un poco más rápido sólo voy a ver si puedo comprar algo ok no porque no tengo ley ok muy bien entonces tenía que ir aquí a la fundición en el mv4 que está un poco hacia arriba de donde estoy ok entonces creo que era por aquí aunque aquí creo que bajo lo único malo es que estaba encontrando más más enemigos aquí estoy en el b4 ok hay que subir un poquito más ya estoy en el b3 muere 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 ah este necesitaba varios para morir muere listo uno menos ok ok anduve perdido un rato la otra vez y creo que hoy seguirá igual ok aquí está la subida y ahora si estoy en el b3 es que van al revés las plantas ok sigamos de todos modos por aquí nos habíamos encontrado otro creo que por aquí habíamos peleado con otro pero voy a subir un poco el volumen porque casi no escucho ahí está a ver escucho algo pero no lo veo es más abajo voy a bajar por aquí uy a ver esta oscuridad está muy tenebrosa aquí estamos justo justo aquí es lo malo es que es eso precisamente ahí sale uno tú no no puede ser me dio de lleno tengo que darle en el pecho es lo malo voltea voltea bueno le voy a dar donde pueda ahí está híjole como tardé en matarlo ok muy bien entonces ahora si llegamos a la fundición y voy a hacer lo que es la bolita ok ok aquí está la bolita y también voy a hacer la llave de Heisenberg molde de llaves aquí está ahora con esta llave ya puedo continuar creo por el camino principal pero la vez anterior me fui por ahí y creo que hoy voy a hacer lo mismo a ver eh tengo una curación ok entonces vamos a continuar ok eh si no mal recuerdo por aquí había otro camino había un camino ahí está sí aquí y vamos a usar la llave de Heisenberg ah aquí también había varios ya lo recordé que de hecho ahí están a ver voy a utilizar una granada tengo cinco ahí está uy son cuatro ajá de hecho debí haberlo matado con con puras balas de pistola ahí desperdicie balas listo ok vamos a recoger todo lo que nos den estos y todo lo que hay aquí muy bien ok por donde continuamos la cosa es que ya me puedo regresar por acá uy me asusté con mi propia sombra ok por allá venimos y justo aquí detrás de mí a ver me dice que falta algo aquí voy a buscarlo ah ¿dónde está? ah no veo nada a ver hasta aquí llega es que no quiero no quiero dejar tantas cosas pero la verdad es que no encuentro que pueda ahí está chatarra ¿eh? ¿no la agarré? según yo sí sigue habiendo algo más pero ¿dónde? a ver aquí ah este maletín no lo abrí era lo que venía ah que de hecho tengo la pieza mecánica pero no tengo con qué combinarla muy bien está listo pero aquí me sigue me sigue mostrando que hay algo ah aquí está y tenemos ganzúas y tenemos dos excelente de magnum ahora sí nos regresamos híjole tengo solo once balas ahorita está utilizando mucho la pistola así que voy a crearle balas ok por aquí llegué creo que me regreso por aquí a ver aquí tenemos un interruptor vamos hacia allá que es este de aquí listo ah ok sí aquí fue donde por aquí pasé la última vez balas de francotirador y aquí lo que requiero es esta la escopeta porque aquí ya sabemos que nos va a salir otra ganzúa perfecto a ver tengo que utilizar más la uy ahí está tengo que utilizar más la lanzagranada muere quítate 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 quita quita al pecho eso lo malo es que me quedan muy pocas balas de escopeta ok y falta algo por recoger que son estas balas de pistola hola Mendoza Hernández y aquí nos encontramos con el registro ah y esta que nos sirve para mejorar la Magnum listo y es todo lo que hay por aquí ok vámonos por dónde regreso ok creo que la última vez fui a esta parte y ahí fue donde me mataron así que de hecho no sé si tenga caso ir hacia allá a ver voy a bajar por acá a ver aquí que había ok aquí es la fundición sí entonces vamos por aquí a ver puedo bajar aquí a ver qué hay pero creo que no me va no me va a dar nada interesante así que vámonos por aquí tengo miedo tengo miedo a ver aquella zona ya está limpia entonces voy a ir por acá y aquí también ya está limpio de hecho creo que di vuelta en U sí a ver es que no quiero ir por ahí porque no recuerdo que había ok vámonos por aquí ok de nuevo ando perdido hacia arriba aquí en esta zona es donde hay esas monedas a ver de hecho o le pudiera pudiera intentarlo a ver si le disparo a ese se va a levantar sí lo sabía lo sabía y luego ahora hay que destrozarlo con la escopeta destruyela uy me dio a ver quítate de aquí muérese ok esto no lo hice la vez anterior y ahora ya que pasé por aquí pues para hacer las cosas diferentes ok me dio también balas de magnum la cosa es que ya no ando tan bien de salud ok vámonos según yo es por aquí sigue faltando algo me dice en esta zona a ver pues voy a buscar aunque si es una gema pues no no va a ver este ok dónde está la escalera ahí está ya la vi ok sí seguramente debe ser una gema o algo así ya que no veo nada más ok vamos para acá ese va a ser mi camino pero a ver quiero solo dar una vuelta más por aquí a ver si no se me quedó algo pues no parece que no ni en el techo ok vámonos ok puedo ir por acá o por acá se escucha algo ahí está uy es este necesito algo ahora ahora que que para que le lancé para que le lancé algo me hubiera ido mejor ay lo sabía sabía que me iba a dar exponte eso exponte no murió exponte no ha muerto todavía wow cuánto dura no sé si este fue el que me mató ahorita la otra vez pero wow cuánto dura levántate no ya se logró cruzar al fin y me quedó una bala me quedó solo una bala de escopeta voy a ver si puedo fabricar no ok entonces me voy a ver aunque aquí me indica que hay algo más espero que no sea la muerte ok no no voy a bajar no encuentro nada entonces que será alguna gema puede ser ok yo voy a seguir ok salimos por aquí tenemos que llegar a esta parte de aquí con el mercader híjole aquí siento que va a estar difícil porque creo que aquí me salieron dos la última vez parece ser que no y ahí ya vi lo que se aproxima entonces voy a creo que voy a equipar esta ni modo y la vamos a poner aquí pero primero vamos a lanzar una de estas de hecho voy a lanzar las 12 sal 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 no no me voy a sal muere no no me mates a ver si lo dejo vivir que ocurre no 1 2 no uy no porque no muere híjole estoy a punto de morir y no tengo medicamentos así que vámonos pero por dónde de hecho me mató creo que fue el mismo que me mató la vez anterior ok una muerte más y por falta de balas de escopeta y me regresaron hasta acá de nuevo ajá 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 voy a tomar voy a tomar un camino diferente de hecho es este vamos a tomar este camino ay caray ajá donde caímos aquí a ver aquí está el laberinto ok vámonos por aquí ah no de hecho me estoy regresando vámonos pues lo malo es que no me grabó los caminos ahí está mi amigo ok vamos por el camino por el único camino que sabemos que es a ver es ajá ajá ok a ver ahorita vine por aquí ahí está uno me alcanzó a dar pues cuántos tiras ay dios mío y voy a tener que restaurar la salud ok entonces aquí es ya sepa las siguientes por la derecha ok por la derecha y por arriba ok ya vi por dónde ahora nuevamente creo que voy a despertar a este a ver voy a tirarle con el francotirador no no muere no deja de tirar golpes listo ok muerto y es que aquí hubo bastantes cosas creo que sí me va a salir reductuable de nuevo hay algo más aquí pero no sé qué muy bien vámonos ok a ver la cosa es ok vámonos por aquí y hacia acá sí de hecho ya estuve peleando con con uno que me ha matado dos veces a ver de nuevo estoy perdido en dónde estoy a ver ok aquí y es hacia acá ya estoy aquí es adentro dónde está y la última vez que entré aquí había había enemigos ahí está ya lo vi a ver no no puede ser ok este se murió más rápido ok va de nuevo voy a hacer el molde de llaves y voy a hacer es la idea no morir pero no se puede a veces ok aquí dice que hay algo más a ver a lo mejor con esto ya se pone azul vamos a ver ok listo se puso azul ok voy a ir hacia acá ahí a ver aquí me faltaba algo ahí están adentro ok a ver quiero intentar algo uno menos ellos ellos no pueden salir ya no se ven ok vamos a entrar ahí ponemos la llave y que salgan eso según yo eran cuatro listo es por este lado ok esta que al final de cuentas no la no la voy a aprovechar porque ya no tengo con que combinarla ok listo aquí ok entonces ahora no voy a cometer el error de hacer balas de pistola sino que voy a hacer de escopeta continuemos por el único camino disponible ok voy a regresarme por donde llegué que era así por aquí ah si era por aquí creo que sí sí ah ok ahorita fui a este interruptor de acá y ahí fue donde morí ha Ok, aquí es Una parte donde no había ido Bueno, no había ido Antes de jugar Antes de que me mataran Y aquí ya sé Que es lo que hay Ahí está Uy Muere Ok, ahora me fue bastante mejor Y de nuevo Tenemos esta Me hace falta un punto de guardado Porque La verdad es que me han estado matando bastante Ok, listo Aquí ya está todo Sí, esta es mi única salida Y aquí puedo ir Hacia acá O hacia acá Creo que es hacia acá No, de hecho por aquí llegué Sí, vámonos hacia acá Hacia la sala de operaciones Ah, aquí estoy encerrado Entonces no era hacia acá A ver Esta no es puerta No Ok, me regreso Aquí está la fundición Es que de hecho Tengo que pasar a fuerzas Por donde está el otro Yo que quería evitarlo Ajá Vámonos Por aquí Allá están las escaleras Uy, qué miedo A ver Siento que estoy dando vueltas en U No No, sí, vengo de ahí Uy A ver Acabo de pasar por aquí ¿Qué está ocurriendo? A ver En lugar de ahí Entro aquí Estoy un poco perdido Ah, es que son partes similares Y llegué de nuevo acá Ok Entonces me voy por acá O por allá Aquí no quiero correr Porque está muy oscuro Lo sabía Sí, es por aquí Ahí está Uy, es este Me voy a lanzar dos Me voy a lanzar dos No No me mates Uy No me alcanza a cubrir No me alcanza a cubrir Ok Muerto Ah, pero no Creo que no era este El que me mató la última vez A ver A ver Por allá no Quedamos que era por aquí Uy Exacto Aquí está el que me mató ahorita A ver Tengo una curación La voy a utilizar Pero Uno Y tres A este le voy a poner Con todo Ándele Descúbrete 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 eso Listo Creo que este es el que me había matado Ok, guardamos Ok, lo malo es que ya no tengo Más balas De escopeta Más que estas Pero creo que Exacto Voy a guardar antes que otra cosa suceda Y lo voy a guardar aquí En este Y como ya tengo La bolita Voy a hacer la bolita Eh, la bola Bola, bola ¿Dónde está? Aquí está Ok, vamos a ver Cómo está este Ok Ok, con estos Volteamos Ahí está Que caiga Uy, esa lo podía haber tirado Uy, no El otro lado A ver Tiene que caer aquí Uy, pero luego Tengo que Levantarlo Levantarlo Ok, ok Lo levanta No, se me cayó Ok, no está tan fácil Ven hacia acá Aquí sí Ah, caray que se escucha Ahí está, cae, 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 cae No te caiga No te caigas Así Y luego hacia acá Ajá, muy bien Ok, ok No Aquí hay un espacio Tengo que No, no, no No te caigas Ahí Ah, esa no la vi Ah, esa no la vi Ahí está Esto Es relativamente sencillo Hasta aquí Luego aquí Tiene que entrar ahí Pero sin caer Y luego Hacia allá Ah, es que Lo perdí de vista Ok, va de nuevo A ver, voy a tratar de hacerlo Sin mover tanto la cámara Hacia acá Ok, aquí Ahí así Y luego Hacia acá Hacia acá Uff Está muy Difícil este Y me puede El haber dejado Uno atrás No, no Vete, vete, vete A ver, voy a ir A ver Procurar hacerlo sin Mover la cámara Sin mover tanto la cámara Pues Ahí simplemente Que entre Ahí, exacto Así, así, así Hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá Uy, se cayó Ok, ya parece Que lo estoy dominando Un poco más Hasta que hay partes Que estorban Y no quiero irme Sin hacerlo No, de hecho No tendría por qué Irme sin hacerlo Si ya lo tengo Si batallé Para encontrar la bola Para ir a fundirla De nuevo Y justo en la misma parte Y luego No sé si haya más Partes más difíciles Enseguida Listo Esta parte Parece ser que está Dominada Bueno, pues Está dominada Porque ahí no hay Forma de que pierda A ver Voy a hacerlo De esta manera Ahora me faltó Estos minijuegos Están muy, muy Interesantes Me puede mucho No haber hecho El de la casa anterior Porque tengo la bola De hecho Y no recuerdo Si vi el El puso Así Y luego Hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá No puede ser Va de nuevo Ese sonido No sé que sea A ver Lo voy a voltear Desde antes Shin No puede ser No está nada sencilla Esta parte Y parece que abajo Va a estar más difícil Parece que tiene que ir Solo por Encima de los engranes A ver Vamos a ver Y luego vi Un como camioncito Ahí abajo Ese que está ahí abajo Como que hay que atinarle O algo A ver Así Y luego Hacia acá Hacia acá Hacia acá Eso Ah ok Esta es la que me tiró Ahorita Hacia allá Hacia allá Hacia allá Ahí tiene que caer En el camioncito No Se fue Vamos de nuevo Vamos de nuevo Si se puede Si se puede Ya vimos que si se puede Y el camioncito Se movió Justo en el momento Que no debería De haberse movido A ver Aquí Ahorita le dice así Así Y luego un poco Para acá Pero no tanto Es que con los mandos También no es tan simple Y luego Se mueve Con Con el stick Izquierdo Y Sería como más sencillo Con el derecho Que es con el que se apunta Generalmente Pero bueno Aquí vamos a darle Tenemos que lograrlo No te caigas No te caigas Ahí Exacto Espera Espera Ahí pasa Exacto Espera 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 No te caigas No 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 Ah Es que ese camioncito Hay que atinarle Y luego no sé Si haya que ir Arriba del camioncito Y luego hacer algo más Ok Vamos a ver Aquí Esta parte es sencilla Porque pues es Difícil caer Esta es la primer complicación Este grane Que está aquí Aquí Entonces ya le Encontré Su forma Parece que sí Ahí Ahí ya está Ahí ya está Ahí ya está Ahí Luego A ver No Así Tiene que ir pegado A este lado Así 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 Ok No De nuevo De nuevo No de nuevo Ahora sí Al camioncito Al camioncito Regresa 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 De hecho no va a alcanzar a subir Se fue Se fue Ahí lo tenía Es que estorba la visión En algunas ocasiones Vamos Vamos, vamos Ahí está Ahí está Luego baja Y esta parte Hasta aquí es sencilla Luego Me faltó Es que moví la cámara antes Avanza Esto me desespera Que esté tan lento aquí Si aquí ni es difícil Ok Vamos A ver El entrar aquí Es sencillo Eso 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 Luego aquí Tiene que ir Hacia allá A ver Ven Pero Hacia allá Así Así Exacto No lo caigas Y ahí viene el camioncito Ahora sí Llegó justo a tiempo Casi Sal 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 Ok El camioncito ¿Qué pasó? A ver Eso del camioncito No lo había visto Según yo Había rieles O sea Como que no hay No hay parte exterior Solo riel Uh Está bien difícil A ver Voy a procurar Ver Ah Tiene que llegar Ya vi Ya vi No Le di antes Está muy difícil Y tendría que serlo Ya que es la última casa Ahora solo falta enfrentar Me imagino a Heisenberg Aunque faltaba el El que tiene Cuerpo de helicóptero El de las hélices Que no creo que nos dejen Sin enfrentarlo Ahí Ahí Pasa 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 Excelente Y aquí Aquí Detente 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 Ahora sí Regresa 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 Cae No te vayas A ver Aquí Exacto Tiene que ser exacto No, no, no Hacia atrás No A ver En lo del camioncito Mientras no lo tenga dominado Voy a quedarme arriba del camión Ah Ya tengo un buen rato aquí Pero Está bien interesante Este puso Listo Listo Un poco hacia acá Hacia acá Hacia acá Hacia acá Eso Luego es hacia allá Así Así Y luego Tengo que No te caigas Esperará que llegue El camioncito A ver Voy a esperar Que llegue otra vez Porque Así Ahí va Ahí va Ahí va Ok Ahí va Llegamos Y cae el camioncito Ahora aquí La voy a mantener Así Ok Hasta no ver Que ocurre Ok Ya vi Entonces Cuando vaya Hacia allá Tengo que Ladearla así Para que caiga Pero Espera Ok Ahí sí cae Ok Con calma Uy Ah Ahí entró Ah Excelente Excelente Híjole Cómo tardé Pero bueno Y tenemos un cráneo Muy bien Entonces Habiendo terminado esto Yo creo que vamos a ir A la tienda A ver si Podemos vender algo Tenemos el cuarzo Tenemos varios corazones Tenemos estos también La pieza mecánica Que solo tenemos una Porque la otra ya la habíamos vendido Y esto Pues yo creo que también Porque ya no Pues ya no vamos a tener más A ver Tengo un pescado de primera A ver Voy a vender todo esto Pero de dónde ha sacado tal cosa Y aquí me falta Pescado De hecho este lo puedo hacer Disfruto Aumenta la salud ligeramente Este lo puedo hacer Este me falta Este me falta pollo Este no puedo Este me falta pollo Este me falta Bestia Y carne de calidad Y este me falta 6 de pescado Ok Pero este si lo puedo hacer Ahí está Ok Nos aumenta la salud ligeramente Esto es importante De hecho De haber sabido No hubiera vendido Lo que tenía anteriormente Pero bueno Ya estamos aquí Ahora sí Vamos a vender Todo lo que tengamos Este Bueno Lo voy a dejar Ok Lo que me interesa mucho Aquí es A ver Tengo esta arma Pero tiene potencia Doscientos Esta Ochocientos Porque es la escopeta Ya la vendí Esta me interesaba Bastante A ver Esta pieza Para el magnum Aumenta la capacidad Del cargador A ver Creo que de momento Pues si pudiera Aunque De esa Tengo muy pocas Balas A ver Esta me ha estado Sirviendo Esta si la vamos a Comprar Yo creo que esta También Y el maletín Más grande Pues bueno Listo Ok Vamos a guardar De hecho Yo creo que aquí En la principal Y Nos vamos a ir Directo hasta arriba La verdad No Sé que me quedan Varias cosas aquí Pero No voy a ir A buscarlas todavía Porque ya Ya dure Mucho Este Mucho tiempo Aquí Y ya no quiero Dedicarle tanto tiempo Entonces Ya tenemos La llave Yo creo que con esa Avanzamos Lo malo es que tengo Demasiadas pocas balas De la magnum Tengo solo 4 Híjole Y luego tampoco Tengo Para crear Más medicamentos Bueno Tendré que utilizar La Lanzagranadas A ver Aquí Esta es la parte Que sigue Me voy a ir con esta Porque solo tengo Muy pocas balas De la Escopeta Ok Parte nueva Ok Me está hablando Heisseler Dice Prototipo Sturm He usado Un motor Turbo Ay Lo sabía Ahí está Alguien me espera Va a ser el cabeza De De motor Con hélices No De escopeta Ok Medicamento Perfecto Acá hay más Ok Lo bueno es que me dieron Bastantes cosas aquí Creo que es todo Sí Entonces se acerca Un gran enfrentamiento Lo malo es que tengo Muy poca munición Ok Se fijan Cuarto Completo Área de Enfrentamiento Ok Aquí hay varias cosas Lo sabía Vámonos Lobros No tengo tiempo Para esto Fuera de Uy está cerrado ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para? Ah casi me Destruye Ahí está Ah ya vi Su área débil Ya vi su área débil Esa atrás Uy Pero como Como escapo de él Ya me va a matar A ver Vamos a hacer algo Me voy a equipar Bueno primero vamos a ver Si podemos construir Nada Me voy a equipar El lanzagranadas Aquí Lo malo es que no lo tengo cargado Y me voy a curar Ok Está abriendo espacio El mismo Uy ahí está Ahí está Ahí está Tengo una bala de escopeta Aquí hay algo De pistola Ahí hay algo más Uy Ok Lo bueno es que Al parecer Que me acabaron las balas Al parecer Corre en En una sola dirección Ok Entonces Si no tengo bala de escopeta A ver La magnum No la pienso usar todavía Vamos a usar esta ¿Dónde está? Uy Aquí viene Ven aquí Ven aquí Ey ¿Por qué ya no viene? Ahí está Ya está ardiendo Ya está ardiendo Uy Uy Ay Lanza fuego Uy Aquí viene Aquí viene Uy Aquí viene Aquí viene A ver Aquí atrás Me puedo esconder Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está? A ver Tengo que darle En la parte De Uy No fuego Aquí viene Aquí viene Uy Uy No Allá se fue Ok Se acabó el fuego Ven a seguirme Me quito Ok De nuevo fuego Híjole Lo único que no me gusta Uy Ahí va a lanzar fuego Es que se van a acabar Las lanzagranadas Y luego Me imagino que sigue Heisenberg Y todavía Miranda Voy a utilizar este Uy Allá va Estos de francotirador Son muy buenos Ven aquí Enciérrate aquí Ven No Me lanzó fuego Quítate Y luego no me puedo quitar Me voy a curar No tengo curación Y no lo veo Corre Ahí está No Y de nuevo me lanza fuego Estoy a punto de morir Quítate Quítate Y están Del fuego Aquí viene Es lo peor El fuego A ver voy a tratar De irme hacia Donde no hay fuego No 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 El fuego va a llegar Hasta acá No Ok Por ahí me voy a ir En cuanto venga Ok Ok Se va de nuevo Lo malo es que no le doy Viene A ver A ver Por aquí Es que este No tengo Mucha velocidad Con él Parece que ahí sí le di Entra Ven 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 Y ahí se queda Un rato No le di Uy Ok Ahorita no hay fuego Ahí está Ya se encendió de nuevo Es que cuántas veces se va a incendiar Y ahí va a lanzar fuego Lo sabía Ahí viene Vámonos Por acá No Me tocó de frente A ver Tengo para No tengo A ver Dice que tengo un medicamento No Es para fabricar un medicamento A ver Voy a esperar a curarme un poco yo solo Ok Ahí está Tirando De hecho Creo que voy a tener que Hacer uso De lanzagranadas ¿Dónde está? Ya lo vi Uy Pero estoy muriendo Es lo malo Algo hacia acá Ahí está Ahí está Sal A ver Ahí está No te levantes No te levantes Esto quiere decir que ya murió Ok Este pensé que ya lo había Que ya lo había evitado Y no A ver Aquí es por donde entré Sí Pero me indica que hay algo por aquí Ya que está en rojo Así que voy a buscar Aquí Mina Excelente Y se acabó Muy bien A ver Esta es mi salida Porque incluso ya no puedo ni regresar No Si se puede No sé por qué me la marcaba en rojo Ok Jole Espero no tener que enfrentarme a más de esos Porque no tengo balas de escopeta A ver Hacia acá Está carga y descarga A ver Después de un enfrentamiento de estos Tienen que darme Tienen que darme algo Un cigarro Me dieron un cigarro Enfrenté al hombre hélice Y me dieron un cigarro Aquí hay algo más Dice Miranda es abominable Sus mentiras no tienen límite Y para ella no somos más que un puñado de experimentos Ah ok Estas son Como escrituras de De Heisenberg En donde él también se quiere deshacer de ella Aquí está lo que Lo que me falta A ver Ando en rojo Así que si puedo Hacer un medicamento Lo voy a hacer De hecho de estas también Híjole O de lanzagranadas Me voy a curar Espero no tener que enfrentar con otros Que de hecho me parece increíble Que no me hayan dado más cosas Puesto que Acabo de enfrentar a un jefe Y esta es una clásica área de Enfrentamiento Ok Por lo pronto Aquí si va a haber algo Uy chatarra A ver Quiero que Quisiera poder hacer de Ah ya los vi Ya los vi A ver A ver a ver a ver A ver No los tengo que enfrentar a esos A ver imagino que No de hecho es todo Bueno pues vámonos Si no los tengo que enfrentar Perfecto por mi Y aquí vamos Hacia donde Ah ok Aquí hay Uy Vértigo Ok Hemos avanzado En la historia Solo espero Que haya un punto de guardado Por aquí Ok Subimos A una parte Más Superior Y aquí no hay Nada Uh Estamos como que En la salida Allá del granero Ah La parte En donde no Podíamos entrar Ahorita Que de hecho No hay nada Puesto que Está en azul Y esta debe ser Mi salida Si Según yo Entramos por ahí No No puede ser Que me enfrente A Heisenberg Sin recargar Munición Ok Vamos a darle Vamos A darle Heisenberg Que es algo así Como magneto Ahí está Pero tengo Una rebelión Oh Crea sus propias escaleras Ok Esto es cinemática ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Todo Uy Se convierte Es Optimus Prime No es el otro El contrario Otra vez Hasta el suelo Otra vez Hasta el suelo Ok Al agua Ok No No puede ser Que tengo que volver A subir Ok Al menos No lo enfrenté Eso quiere decir Que puedo Llegar a un lugar Donde pueda Conseguir armas Más munición Aquí No hay nada Lo mismo digo yo Otra vez Aquí Como está en azul Ni voy a investigar Pero Otra vez Volver a subir Aquí Si está En rojo O sea Que aquí Si hay cosas A ver Es cinemática Dame eso Uy Ah Chris Nos topamos a Chris Me estorbas ¿Y a ti que te importa Chris? Mataste a mi mujer Hijo de puta ¿Tú crees que la mataría? No era ella Era Miranda ¿Cómo? Era Miranda Ok Es un arma biológica Un tanque Sobrevivió a los disparos Así que tengo que terminar el trabajo ¿Mientes? ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar Ya es duro operar a un sincivil este por medio Esto es bastante interesante ¿Qué coño está pasando? A ver Aquí nos van a revelar algo Me imagino Te debo una explicación Exactamente Nos debes una explicación Dame esa llave Ok Llave Yo pensé que le daba la llave de De Heisenberg A ver Ok Ya estoy aquí Ah Ok En pocas palabras Miranda está loca Ni la aldea Ni todos sus monstruos Son su creación Ok Eso ya lo suponíamos De experimento con el hongo El hongo Como en Luisiana Maldita sea Creí que podría salvar a mi familia No puedo salir de aquí No puedo hacer nada Eso no es cierto Mira esto Mis hombres me lo acaban de enviar Miranda Mira bien Ok Está haciendo el ritual Ahí está Tiene la hija Joder tenemos que irnos Tranquilo Mis hombres controlan la situación Tiene a mi hija Esto se pone bueno No lo entiendes No tienes ninguna oportunidad contra Miranda Iremos a poder usar esa Esa máquina Uuuu Estaría genial A ver ¿Me puedo mover? No Ve al ascensor Nos veremos arriba Nos veremos arriba Ok Te prometo que salvaremos a tu hija Ok Vamos a ir juntos Puedes estar seguro Y cuando encuentre a Miranda Voy a matarla Ah caray Que no nos había quitado la pistola Bien Si lo vamos a manejar No hagas mucho Lo vamos a conducir A ver Termina la cinemática Si A ver Aquí hay algo Así que Dice Escuadrón Home Wolf Hemos completado el reconocimiento Bla 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 Conseguí hace varios documentos Parece haberse infectado en sí misma Ok Con la mutomiseta Lo que ha proporcionado varias habilidades Ok Entonces Miranda se infectó a sí misma Puede controlar las células De su cuerpo Y transformarse Esto nos explica Cómo Miranda Se convirtió en En Mia Se hizo pasar por Mia Y se infiltró En el hogar de los Winters Su objetivo era rescatar Secuestrar a Rose Es posible que pasara Que pensara que podía controlar a Rose Si adoptaba su forma de su madre Cuando atacamos Frustramos su plan Así que se hizo pasar por muerta Durante el trans Ok Es cierto Porque le dio varios disparos Chris Durante su transporte Se revivió a sí misma Mató a todos Los que estaban en el vehículo Y se llevó a Rose Esto explica el inicio Las cosas no salieron como ella esperaba Pero al final consiguió lo que quería Hasta ahora Es hora de reunirse Y valorar Ok Ok Sigue un combate Ok Vamos a ver Ok Guardar Definitivamente Si Lo voy a guardar aquí directamente Porque aunque no tengo Casi balas de escopeta Pues Hay que Continuar No voy a regresar A ver Sigue en rojo Por lo que Asumo Que debe de haber Algo Balas de escopeta O algo Aquí Un medicamento Comandamos de salud Bien Y tenemos solo un medicamento Y aquí hay algo más Un fluido químico Excelente Muy bien Y está en azul Entonces A ver Qué más Punto de guardado A ver Cómo nos subimos A esta cosa Si dijo Que nos puede Si nos podemos Subir Y hay que mantenerlo Porque imagino Que es un punto Sin retorno Si Va a ser un punto Sin retorno Ok Ok Vamos a probarlo Ok Munición infinita Dice L2 Mantén Para cargar el cañón Y R2 Disparar cañón Ok L1 Bloquear Ok Y R2 Ametralladora Ok 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 Vamos Este es un elevador Ok Ok El cañón Lleva tiempo Para poder Este Recargarse Como tenemos Balas infinitas Podemos darnos El lujo De Disparar A lo que sea Uy Ah Dice Podría abrirme A la fuerza No Voy a intentarlo Así nada más No Y vamos a esperar A que recargue Porque no sabemos Que nos vamos a enfrentar Bueno Ya sabemos Es Heisenberg Convertido en El monstruo ¿Dónde está? Uh Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acabemos Van And van ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Ok ¿Dónde está? Ya está Listo Ah Hay cosas rojas Seguramente Que esos son los objetivos No Eso Sí Como que se le destruyen Miren esas cosas rojas, ahí, no me salen chispas, oh, a ver sal, oh, que pasó, oh, se lo erré, eso, las partes rojas, las partes rojas, ahí que va, y así no me puedo curar, obviamente, porque imagino que lo que está recibiendo el daño es la máquina, eso, listo, esto está padre, esto está padre, pero no lo veo, ahí está, uy, me lanzó, ok, ahí, ahí, no, listo, sí le di, le quedan dos partes rojas, no sé si vuelvan a aparecer, ok, una, ok, no veo partes rojas, ya, ya será solo en la cara, no, ¿qué haces?, no, listo, parece que ya, no, no ha muerto, ok, destruyeron su ejército de metal, uy, ¿qué?, no, ¿y ahora qué?, a ver, no, fracotirador, aquí hay más balas, voy a coger todo lo que pueda, explosivos, ok, voy a utilizar esta, voy a utilizarla, claro que sí, híjole, se me están acabando las balas, se me están acabando las balas de este, pero aquí sí creo necesario utilizarlas, listo, parece que lo baté, ok, pues ni tan difícil Heisenberg, no está muerto, no está muerto, ya no, ya, no, no, ok, ¿qué tengo que hacer?, ¿qué tengo que hacer?, ¿qué tengo que hacer?, saca la escopeta, saca la escopeta, saca la escopeta, el franco, el, las granadas, ¿qué?, ah, me voy a subir otra vez a la máquina, eso sí está bien pirata, ok, ok, eso ya fue cinemática solamente, ya lo había vencido, no, no puedo acabar así, sí, ya lo acabó, ok, acabamos con Heisenberg, acabamos con Heisenberg, excelente, y ahora, ok, si seguimos obteniendo cosas, quiere decir que, vamos a seguir, vamos a toparnos con el, con el mercader de nuevo, con el mercader de nuevo, he oído explosiones, ¿qué ha pasado?, acabé con Heisenberg, voy a encontrar a Miranda, y a salvar a Rose, no sin mí, es muy peligroso, espera ahí, ¿me oyes?, ¿Izan?, la bebé, no, va a ser Miranda, si es Miranda, ya se ve, se ve como distorsionada, quiere decir que es Miranda, has perdido tu rastro, ¿qué vas a hacer ahora?, no lo sé, pero salvaré a Rose, tú siempre igual, ¿verdad?, ok, se viene el enfrentamiento con, con Miranda, pobre, Ethan, ¿quién eres?, y Rose, si lo sabía, uy, y acabé, me acabé, casi todas las balas del, del lanzagranada, esperemos que no sea tan difícil, entonces, al parecer, estamos a punto de terminar, veamos, Rose es su encarnación auténtica y final, crecerá y será capaz de controlar a las masas, y lo hará conmigo, jódete puta chiflada, ¿y por qué no le dispara?, cálmate, Rose se salvará, la Megami Zeta nos cataloga a todos, la Megami Zeta se llama, ella renacerá como mi hija, es mi hija, no tuya, ok, por lo visto quiere revivirla como su hija, ¿cuál es el origen de Rose?, era la viejita, lo sabía, porque tú eres todo un caso muy especial, lo sabía, pero he rendido mucho de ti, así que ya no me sirves de nada, ¿Miranda?, cobarde, sal y enfréntate a mí, ¿qué?, ¿qué?, tu muerte será rápida, formarás parte de la Megami Zeta, ¿qué?, guardaré tus muestras de sangre, para más tarde, ¿le sacó el corazón?, una vez amanezca, la ceremonia se completará, ¡y yo me convertiré, en su verdadera madre, unidas eternamente en sangre!, Se está bañando en sangre ¿Qué? ¿Pero qué ocurre? Ok, vamos a ver ¿Murió? He esperado tanto tiempo Pero el sueño se ha hecho realidad Anfitrión o no Me muero por ver de nuevo A mi verdadera hija A ver, al parecer va a revivir A su hija En el cuerpo de Rose ¿Pero qué? ¿Murió? Ok, esa era Mía, pero Era realmente Miranda Creímos haber eliminado a Miranda Pero no lo hicimos ¿Quién iba a pensar que podía simular su muerte? Miranda podía haber infectado a Ethan Así que me los llevé a él Y a Rose a la fuerza Pero el vehículo En el que Iban Fue atacado Ok, la nueva La explicación Pero ahora Ahora la están explicando Lo que ya leímos Uh, ahí está muerto Que pude contactar con Ethan Oí la voz de Miranda Lo ha matado Lo ha matado Y va a pagar Por lo que ha hecho Ok, al parecer vamos a continuar con Chris Pero a mí la verdad Me hubiera gustado terminar la historia con Ethan Que él fuera quien salve a su hija Pero al parecer no Y Chris como si nada Ok, entonces imagino que vamos a seguir con Chris Oh, que camionetón Ok, llega Un vehículo La BSA No, no cambia nada Exterminar a Miranda Rescatar a Rose Esa es la misión No podemos fracasar A divertirse gente Como en los viejos tiempos En marcha A la orden A la orden Ok Quiero saber que hace aquí la BSA Averigua algo Recibido enseguida Esto cambia todo No es Ethan quien se va a enfrentar a Miranda ¿Cuándo fue la última? ¿En el desierto? Ok No tenemos mapa Tenemos Dos armas ¿Y esto qué es? Localizador de objetivos Dispositivo láser de rastro Estreo Ok, tenemos Cinco granadas Tenemos un cuchillo Tenemos una inyección Ok, esta es para curarnos Y tenemos balas Munición de rifle Y de pistola Uh, aquí no podemos crear nada Porque no traemos Realmente Y se acabó El reconocimiento me ha hecho bajar de forma Pero por ti sabemos el plan de Miranda Jamás habría pensado que se transformaría en mía Cinco tiros a la cabeza Una cosa Eh, las granadas Las voy a cambiar de lugar Ah, ok Las voy a cambiar de lugar Con este Esa no es ninguna broma Qué mal rollo Ahí está Ok, no podemos ver mapa Ya le di Y no me ofrece mapa Así que solo vamos a investigar Imagino que es un camino lineal Ok, entonces a partir de ahora Pues vamos a ir con Chris Uy, ahí está No, pensé que ese era un Un enemigo No, es un amigo Ok Uh, qué es eso Ok, esa es la BSA Les dan un golpecito Para que se vayan Uy, lo explotan Ándele Eso será Miranda Ok, me acaban de dar un trofeo A ver Este No sé A qué se refiere Ese apuntador láser Uh Excelente Esta arma está bien poderosa De dos balazos Eh, no me dejan nada Ok Eso quiere decir Que ya no veremos Al Al mercader Muere Muere Listo Ok No me dejan absolutamente nada Eso quiere decir Que ya no vamos Al mercader Pero si pudieran Dejar balas ¿Dónde está? Uy, a ver Voy a utilizar La metralladora Uh Sí está poderosa A ver Arriba Como que escuché algo No Ok ¿Cuántas balas tenemos? Son 100 276 Lo malo es que No puedo encontrar Más balas Uh A ver Ahí hay algo Aquí es donde puedo utilizar este No ¿Qué es eso? A ver Vamos a investigar un poco Y es que como no tengo mapa No sé qué Ah, ok Con cuidado Balas Y un montón de cosas A ver ¿Qué encontré? 100 200 300 400 400 balas Ok Muchas balas Y 5 Granadas Ok Vamos hacia acá Uy, ay, ay ¿Qué fue eso? Vamos hacia acá A ver si encontramos algo Uh Esta es la casa de Luisa Aquí está el excusado Sí Ahí está Donde encontramos Uno de los medallones Esta es la casa de Luisa Ok Estamos entrando por aquí Aquí había Uy, muchos hombres lobos Bueno, al inicio había hombres lobos Y un gigantón Ok, no tengo mapa Es lo que me desconcierta un poco Vamos Uy 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 Ok, no me ataca Aparecer no me ataca A ver, esta No se puede usar Generalmente esas Las usan para apuntar Y para que haya misiles Uh Ahí está No Son de esos Ya murió Esta arma está bien poderosa Mantén la máscara No No A ver, están bien poderosas Estas armas Estos tardaban un montón En En acabarlos Lo malo es que ya no dejan nada Ok, por ahí hay fuego Ok, solo hay que seguir el camino Ah, allá Hay munición Uy A ver, eso Al parecer eso no me ataca Uy, puntos de retorno, eh Lo sabía Uy Ok, ahí hay munición Pues vamos Ok Ok, aquí hay una casita Uy Me asusté Ok, traemos Unos lentes Muy padres Que podemos ver en la oscuridad Ok Eh, no veo nada más Ok Era todo Ay, me desconcierta No poder ver el El mapa Ok Aquí hay un camino Y allá Allá hay otras cosas Ah, ah, ok Eso negro que se ve cuando cae Es el Ok, no hay nada más Y Quedamos que era por aquí Ahí hay más munición Pero Pero Uy Eh No puedo pasar por ahí Entonces A ver Por acá vengo Ah, aquí Uy Ya lo vi Escucho más Atrás no Recarga Eh, no puedo regresar ¿Dónde hay más? Es que los escucho Aquí está A ver Lo malo es que se acaban Muy rápido la recarga Lo bueno es que Está bien poderosa A ver Voy a ver por acá Lo que hay Nada Para ser aquí Solo hay Suministros En donde hay Eh Las luces esas verdes Por acá no puedo ir Tengo que ir por aquí Ahí viene Muere Ay, acá está arriba otro Ahí está otro Uy No lo vi Ay, me dio esa Listo Me alcanzo a dar Ahí está uno De Listo Más Ahí está Uy, es de estos Pensé que era de los que tienen Una máscara ¿Cuántos son? Recargo Rápidamente Yo aquí me quedo Ah, ya está uno Muere Allá viene otro Híjole, son un montón A ver Voy a Ver hacia arriba Muere Lo bueno es que esta arma Está bien poderosa ¿Serán infinitos? A ver Voy a avanzar Porque a lo mejor Son infinitos A ver Por acá parece que hay Algo verde Sí Ok Y solo es para Venir a recoger Otro Ahí hay uno Aquí hay más En la cara Ok Esto está muy Muy frenético Aquí está otro Uy, ahí viene más Ahora, no sé si son infinitos Y tenga que avanzar Porque Te sigo de cerca Uy Estos son los Más fuertes A ver Necesito una granada Tiempo Las granadas Ahí está Murieron Solo quedó este Listo A ver ¿Qué tengo? Tengo Ah, es que las granadas Ya las tenía Pensé que no las tenía A ver Este No lo puedo utilizar Ok Uy Viene otro A ver La pregunta es ¿Serán infinitos? Voy a avanzar Porque parece que Si son infinitos A ver Ahí hay Otra luz verde Que creo que es La que ya pasé Uy A ver Recarga Ahí hay uno arriba Ahí cayó Uy Siguen Cayendo Por todos lados Caen A ver A ver A que Uy 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 Ok Asumo que no son infinitos Porque en este juego Difícilmente salen infinitos De hecho no me ha tocado nunca Un infinito A ver Voy a usar esta Me agarró Ahora que Chris Es muy fuerte Muere Otro Para no acabarme Las balas de la otra Uy Chin Me agarró de nuevo Mejor voy a disparar con esta Cuántos son Voy a avanzar He llegado hasta el objetivo Ok Dios es enorme Muy bien Lobo Apunto al objetivo Ah ok Apuntamos Ok Tarda un rato Excelente Le dimos Pero ¿Qué ocurre? A ver Vienen Demasiados Ya los Escuché ¡Ah! Necesito A ver Necesito Dispararles A todos A todos A ver Listo A ver ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? A ver Dispara Dispararles Oh ¿Qué pasó? A ver Le dio a mí también ¡Oh! Me van a matar ¿Qué son? A ver Son demasiadísimos Y aquí me cayeron otros A ver Va Ah ¿Me puedo mover mientras? Ok 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 Te parece que tengo que resistir Mientras Se recarga Ok Ahí hay unos Uy Son de los grandes De hecho Necesito Uy Se levantan Me voy así Uy No Recarga lista Pero No puedo Si tengo estos aquí A ver A ver si me puedo ir Ah Me van a matar Quítate Quítate Pero ¿Cómo le hago? No puede ser Aquí me van a matar Vámonos Recarga Ah Me puedo subir Ah Esto me salió De casualidad A ver Espero que no suban aquí No ¿Quién me está dando? Ah Se subieron Ah Cómo me dio Si me cubrí Ah No puede ser Y no quiero caerme de aquí Porque Recarga Esto es lo malo Que tardó mucho En recargar Listo Híjole Vienen más No me voy a nadar Con las flechas Listo Ok Listo Parece que acabamos Con Con esa cosa Y ahí Desaparecieron Si eran como infinitos Me imagino A ver Subir aquí arriba Fue algo bueno De hecho No sé cómo no morí Estoy A punto Ah De hecho tengo Una curación La última Pero no hay nada más A ver Me quedan 375 balas Pero es que Estas balas Se acaban Rapidísimo Voy a buscar Capitán La mega miceta Está bajo tierra Voy para allá Si pero Quiero buscar primero Este tipo de cosas Uy ¿Qué es eso? Mejor nos vamos Quiero buscar Más suministros Acá ya no va a ver Oh y todo esto Era la parte Central del juego Uy ahí está La mega miceta Y creo que es Todo lo que vamos A encontrar Entonces Imagino que hay que Lanzarnos por ahí Por aquí Este fue interesante Y se me acabaron Las A ver si puedo No puedo fabricar Nada Se me acabaron Las Las granadas Voy a entrar Los demás Quedaos atrás Ok Ahí hay Suministros Al parecer Lo sabía Ah caray Una inyección Excelente Tengo dos Inyecciones Y otra Es que Me hace falta El mapa Ok Tengo que lanzarme Más abajo Vamos Hacia abajo Uy A ver Aquí no se puede usar Ok Hay que enfrentarnos A esa cosa No se puede usar Me cubro No se puede usar Pues tengo que Tengo que cober Con esta cosa A golpe Limpio Ok Hay un agujero En el techo Úsalo Ok Ok Si podemos usar El Podemos usar La cosa Esa Para Para atacar O cual Para que nos digan Mientras tanto Cubriéndonos Listo Busca la señal Del localizador Ok Ya podemos usarlo Pero No me va a dar Tiempo ¿Cómo le voy a hacer Si no me va a dar Tiempo de Ah Se fue A ver ¿Cómo le voy a hacer Para Ahí En lo que Guñe Listo Listo ¿Lo mataron? No Recargando Uy Tengo que Ah Ok Tengo que estar Aguantando Ya le entendí Ya le entendí Tengo que estar Aguantando Pero es que El espacio Es bien reducido Y luego Se descarga Inmediatamente La Listo Listo Me descubrí Ok Tengo que esperar No puede ser No No Te quites Listo Ahora Le servirá Darle Ok Está listo Por morir Ok Si tengo que aguantar Solamente Ah Ya Excelente Excelente A ver Me dieron una recompensa Esto Implicaría Que Que Venería Al Mercader Pero Pero es la primera Que me da recompensa Haciendo Chris Si Miranda Era la falsa Mía Donde está La de verdad Dudo que tuviera Nada planeado Para ella No entiendo Nada Como sabía Miranda Que Rose existía Se lo chivaría Un pequeño hongo Alado Pensemos en eso Después Concentra Vamos en el plan Ok Seguimos con el plan Uh Encontramos algo Es la Megamiseta Ah ok Esto es la Megamiseta Cinemática Ok Avanzamos Ok Al parecer Lo vamos a explotar Suficiente Como para volar Toda la aldea Pues salgamos de aquí Y doleemos esto No antes de acabar Nueve millones ¿De qué? No asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido En espera Ok Vamos a ir a matar Miranda Tengo a Miranda En el sitio De la ceremonia Y ahí me dieron Un trofeo No os mováis No os mováis Hasta que lo ordene A ver Traigo mucha munición Y no esperábamos Y no esperábamos Que Miranda Actuase tan pronto Aun así Deberías haberle informado Sí Uh Se escucha algo ¿Eh? Le vamos a ganar Ok Eh Aquí Aquí ¿Qué es? Uh Llegamos al laboratorio De Miranda Vamos a ver Que nos encontramos Aquí Un cráneo Extraño Cosas De laboratorio Uh Estos Los que habíamos visto A interactuar Cadou Esto ya los habíamos visto En En algunas otras partes Las armas biológicas Ok Con los cadous Controlan las armas biológicas Aquí hay libros Vamos a empezar De aquí para allá Ah Tienen los Los logotipos De las casas Ok Vamos a ver Nos van a contar Seguramente historias ¿No? Ah Interactuar Ahí está Dice Nombre del sujeto Salvatore Moreau Este es el que se convertía En el pez gigante Afinidad Con cadou Baja O sea Que lo podía Controlar Pero no tanto Funciones cerebrales Sorprendentemente bajas El cadou Ha causado estragos En sus órganos internos Transformándolos En algo parecido A las agallas De un pez Y a una vejiga Natatoria Otro sujeto Más con División celular Irregular Lo que La ha transformado En un pez Gigantesco El sujeto Puede controlar Su transformación Demasiados defectos Anfiteón No apropiado Para Eva Ok Eva Eva Seguramente Va a ser La hija De Miranda Y estaba Buscando sujetos Ok Y el primero Fue ese Fue ese Moreau Alcina Dimitrescu Ah Esta es la La lady Dimitrescu Compatibilidad Con cadou Muy favorable Funciones cerebrales Normales Su capacidad De regeneración Es increíble El sujeto Puede sanar Heridas Externas En segundos Y transformar Sus uñas En garras Casi al instante Eso lo podría Ser Exacto Su alta Capacidad De regeneración Implica Un aumento Considerable De tamaño Está Grandota Nota Debido a la Enfermedad Hereditaria El sujeto Debe ingerir Carne y sangre Humana Con regularidad Para mantener Su capacidad Regenerativa Entonces No era Vampireza Simplemente Tenía una Enfermedad Sospecho Que si esta Capacidad No se mantuviera En equilibrio Las mutaciones Quedarían Fuera de control Entonces No es una Anfitriona Para Eva Eva La hija De Miranda Supuestamente Porque es la Que decía Que va a Revivir a su Hija Carl Heisenberg Afinidad Con cadou Increíblemente Favorable Funciones Cerebrales Normales Tiene órganos Eléctricos Similares A los De la Raya Eléctrica Dichos Órganos Están Conectados Con el Sistema Nervioso Del sujeto Gracias a ello Puede controlar Y conducir Electricidad A través De su Cuerpo Lo que Le da Capacidad De dominar Campos Magnéticos Y utilizarlos Para mover El metal Un Especimen Espléndido Pero no Es una Anfitrion Para Eva Ok Este era El más El más Hasta ahorita El mejor Para Eva Pero no No Completamente Y tenemos Por último A Moriau Perdón Adona Beneviento Compatibilidad Favorable Funciones Cerebrales Normales A pesar de Sufrir una Enfermedad Cerebral Severa Físicamente No es Diferente A cualquier Otro Ser Humano Sin embargo Es capaz De segregar Una sustancia Que produce Una señal Que le permite Controlar A criaturas Infectadas Con la Mutomiseta Las muñequitas Es más Cuando un ser humano Absorbe el polen De una flor En particular Dona Es capaz De provocar Alucinaciones Es lo que Hacía Alucinaciones Por eso Veíamos Las muñecas ¿No? Sin embargo No está Desarrollada Mentalmente Se ha repartido Su cadu Entre sus muñecas Para poder Controlarlas A distancia Y no es Sanfretiona Para Eva Ok Pues bastante Interesante Aquí ya vimos La historia De Acá hay más Ok Tenemos Como el Un feto O el cadu Quizás sea Una foto ¿Quién será? Miranda No Porque Miranda Es güera Según yo Es rubia Pudiera ser Ok Ahí está Nuevamente Ok Ahí está Evelyn Ok Aquí se relacionan Con Evelyn Ok Voy a Voy a tomar Con calma Esta parte Porque es como Muy reveladora Aquí hay Tres personas No sabemos Quiénes son Aquí hay una carta Querida Miranda Mis más sinceras Disculpas Por no verte En persona Me encantaría Visitar tu singular Aldea Una vez más Pero estoy Increíblemente Ocupado Ok Seguramente Una de las personas De la foto Es amigo de Miranda De todas formas Alguien inmortal Como usted No tiene motivos Para recordar A este pobre estudiante Medio muerto En la nieve Ok Miranda es inmortal Siempre he valorado Siempre he valorado Las revelaciones Que se me concedieron Hace 15 años Durante mi estancia En su aldea Su investigación Fue mi inspiración Pensar que se podía Transformar en un ser humano Infectándolo con un organismo Es la idea De una visionaria Ok Sabía que con este conocimiento Podría alcanzar Mi propia visión Dando un paso más En la evolución humana Incluso después De dos grandes guerras mundiales Y con la humanidad Empeñada en autodestruirse Mis convicciones jamás Han flaqueado ¿Quién será este misterioso? Me he dado cuenta Sin embargo Tras reflexionar Sobre las muchas noches En que compartimos Nuestras intelectuales charlas Que nuestras convicciones Son un tanto distintas Usted esperaba revivir A una sola persona A su hija De entre los muertos Yo aspiro A cambiar el mundo Ok Ya sabemos Las motivaciones de Miranda Es revivir a su hija Sus experimentos Con el hongo No me habían ayudado Alcanzar una infección Exponencial Un virus Es mucho más efectivo Un virus ¿Me suena? Es por eso Querida Que debo dejarle Siempre me arrepentiré De no haberle dicho Adiós Ok Le dejó la carta Y se fue Mis disculpas Por traer a la luz Estos recuerdos De hecho Tengo noticias Que le serán gratas He encontrado La llave de la evolución El progenitor Un virus Ya hallado En África Estoy considerando Formar una empresa Con algunos compañeros Y amigos Dedicada a la investigación Del virus Voy a llamarla Umbrella En honor Al símbolo Que encontramos En la cueva Ok Entonces Aquí se relacionan Con los demás Resident Evil O con los originales Con los primeros Y El logotipo No es que ellos Hayan estado aquí Sino que Él los tomó Para crear Umbrella Interesante Estoy a un paso Más cerca De hacer realidad Mi visión Ojalá también Consiga su objetivo Algún día Me ha enseñado Tanto Y por ello Siempre estaré En deuda con usted Sinceramente Su eterno estudiante Oswald E. Spencer Spencer Aquí No puede ser Spencer Ahí está Ese debe ser Spencer Ok Pues muy revelador Y Aquí ya vemos Relación Con otros Con otros Este Con el resto Aquí está Evelyn Este es Evelyn O será Miranda Aquí hay más Dice Han pasado 100 años Desde que te perdí Por culpa de la gripe española Me sentí tan impotente Entonces Ah ok Mi Eva Aquí está Le está escribiendo A su hija Eva Miranda Pero ahora Ahora puedo devolverte La vida con la Megamiseta Tengo que probar La capacidad regenerativa De tu anfitriona La despedacé Y la reviví En un regulador De la megamiseta El cáliz del gigante Ya solo falta Unirla con la megamiseta La ceremonia puede Al fin comenzar Ok Está hablando de Rose Después de perderte Sucumbí a la pena Solo pude arrastrarme A una cueva Y morir Solo quería estar contigo De nuevo Y ahí estaba La megamiseta Por pura casualidad Cuando toqué Esa sustancia negra Mi mente quedó Desbordada Por el conocimiento La megamiseta Anula y absorbe La consistencia De aquellos La conciencia Perdón De aquellos Que han perecido Sabía que si tu conciencia También estaba allí Podía encontrar La manera De devolverte la vida Tan solo necesitaba El anfitrión apropiado Ok Ya sabemos El origen De los poderes De Miranda Cuando volví a la aldea Implanté El hongo De la megamiseta En los aldeanos Eso me permitió Controlarlos Y experimentar Con ellos Uh He experimentado Con cientos de personas Para encontrar Un anfitrión perfecto Incluso intenté Aumentar la eficiencia De la búsqueda Creando un parásito Llamado Cadou Ok Ahí está Pero ninguno De mis experimentos Fue un éxito Hubo algunos Como Alsina Que es Dimitrescu Que fueron casi perfectos Pero la mayoría Se convirtieron En licántropos Ok Estuve experimentando Con el pueblo Y se convirtieron En hombres lobo Un día Una organización Contactó conmigo Con la excusa De querer ayudarme Les di mis muestras Del hongo Y tu ADN Pero lo único Que crearon Fue un defecto Evelyn Uh Ahí está El origen De Evelyn No fue un completo fracaso Fueron ellos Los que me informaron Acerca de Rose Y sabía que sería La anfitrón Que buscaba Hubo ciertas Interferencias Pero finalmente Pude comprobar Su potencial Ahora mi investigación Ha concluido Eva He esperado tanto tiempo Para volver a verte Ok Tenemos fotos De Ok Ahí Ok La del centro Al parecer es Es Miranda Y quizás La de abajo Sea Evelyn Y mía Quizás La de la derecha No lo sé Si Imagino que esta es Miranda Ajá Que más Que no me van a dar Balas Curaciones Algo Ok Esta es la salida Aquí hay algo Ok Seguramente esta es Miranda Con su hija Con su hija Eva Y Al parecer es todo Lo que hay Bueno pues Muy revelador Esta parte de aquí Todo esto ya lo vimos Todo esto también Pues sí Al parecer es todo Entonces Antes de irme A ver Voy a ocupar el Equipar Perdón El cuchillo Para romper Esto Ok Salimos Salimos de aquí Uy Arriba las manos Veráis Aquí Alfa ¿Dónde está Miranda Ahora? Es Evelyn Aún en la ceremonia No sé qué hace Pero no se mueve Joder Es Evelyn Perdón Mía Como Evelyn Mía La mamá De Rose Pero está controlado No os distraigáis Voy al lugar de la ceremonia Centraos en La misión Espera No puedes dejarme aquí Lo prometiste Joder Dijiste que nos protegerías Hicimos todo lo que nos pediste El mudarnos aquí Todo Y no me importó Solo quería estar con ellos Así que dime ¿Dónde Está mi marido? ¿Dónde está mi hija? Está muerto Ok Sería interesante Que continuáramos Con Con Mía Pero no Porque ya no No tiene armas Ok Vámonos con Mía ¿Cómo que ya no está? Está muerto Lo siento Mía Pero hay que irse Tenemos que destruir esta aldea No Te equivocas Intenté mantener el secreto Pero No entiendes Lo especial Que es A ver A ver ¿De quién está hablando? ¿De Rose? ¿O estaba hablando De Ethan? Ah Se va a levantar A ver A ver Ya no tenía Los dedos De una mano Ah ¿Me puedo mover? Sí ¿Soy Ethan De nuevo? ¿De nuevo? Y manos completas ¿Cómo es eso posible? ¿Qué? Ah Esa es Evelyn ¿Qué haces aquí? Estás Muerto Muerto A ver Voy a ver Si puedo caminar Si ella no Miranda Ella No Tengo que salvar a Rose No No fue Miranda Ah Tú ya estabas muerto ¿De qué hablas? Aún puedo ¿Ves? Miranda no te mató Ahí están las botas De Evelyn ¿No te pareció nunca Algo extraño? A pesar De todas Esas heridas Ok La mano que se Pegó con Recuerda Eso sí fue extraño Los Baker Hace tres años La hacienda De los Baker Fuiste Asesinado Por Jack Te mató allí Hace tres años ¿Qué? Eso es imposible No puede ser No deberías ser capaz de caminar Sal ya de mi Cabeza No Deberías Poder Caminar Jódete ¿Qué? ¿Qué soy? Muy buena pregunta ¿Qué soy? Yo Hice todo eso Ah caray La mano ya está putrefacta ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo No es más Que el hongo Oh No volverás a ver A tu familia ¿Y cómo es un hongo? ¿Y cómo es un hongo? ¿Qué? Salvar A mi hija Ya estás muerto Muerto Flora ¿A qué? Salvaré A Rose Ok ¿Qué pasó aquí? Ok Regresamos Ahora tiene de nuevo Las heridas ¿Pero cómo puede estar vivo Sin corazón? ¿Dónde estoy? Mi carruaje Tenía una pesadilla ¿Es el mercader? El gordito El duque El duque Esto me gusta Porque si va a Serizan Quien maté a Miranda Llegaremos pronto Gracias Pero Ethan ¿Estás seguro de esto? Su cuerpo Bueno Se calla a pedazos Sí ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta Hemos llegado Ah Qué rápido llegamos Te debo una Señor Winters Ok Me temo que no podrá volver En algún tiempo ¿Estás listo? Sí Obviamente No hubo punto sin retorno Sí Tengo que estarlo A fuerzas Estamos justo aquí Salva a Rose Ok Ok Tenemos Las mismas balas que teníamos Exacto A ver Estas son las cegadoras Ok Entonces ahora somos Exacto Tenemos mapa Y tenemos al mercader Entonces ¿Podremos regresar a la aldea? Creo que no Y ¿Por qué no corre? Ok Tenemos una curación Ok Ahí está el de guardado Ah ¿Podremos comprarle? El emporio del duque Tiene lo necesario Para la batalla Bueno A ver Primero esto No tengo nada Me faltó Me faltó Pollo Me faltó Me faltó Ok Vamos a ver Que podemos venderle Corazón Este Masa gigante Heisenberg Cristalizado Uh El Heisenberg El cigarro Se lo vendemos La bestia Pues sí Yo creo que ya es La última vez que lo vemos La ganzúa No Esa no Y obviamente Ya nada de esto ¿No? Ah Esto es porque no lo sé Amate victoria Curam La combinación De vida Ok Ahora Puedo sentir La esencia Vamos a mejorar Las armas A ver Todo lo que podamos Esta quizás Uh Solo hasta ahí La pude mejorar A ver Este quizás No Para ver Que hay aquí Todo lo que pueda De balas He notado Su interés En eso Se me terminaron A ver Le voy a vender Las ganzúas Con todo este Por favor Cuídese Gracias A ver Voy a ver Que más tengo De objetos Ok Puedo aquí Construir un poco Y acá ya no tengo Nada Pero a ver Tengo Este ¿Por qué no está equipado? Culata Pieza adicional Para la pistola ¿Por qué no la puedo Equipar? A ver Voy para acá Aquí ¿Por qué no la puedo Equipar? A ver Porque ya tengo Los dos Ok Entonces esta La voy a tener Que vender Y había otro Objetón Que podía vender Este Dice Mira roja pieza Ok No Pues voy a vender Estos dos objetos Ni modo Este Y este Y voy a comprar Pues Este Todo lo que sea De balas Más abajo Que hay Todo lo que sea Balas Porque creo que Ya voy Contra Miranda Y es todo Ok Es todo Muy bien Guardamos Ah Ok Escucharon eso Esta será La última vez Que me vea Uy Balas de escopeta Que poquitas llevo Ah Pero aquí hay más cosas A ver Aquí hay más La magnum Ok Voy a Esto Indica que va A ser un peleón La cosa es ¿Por qué no puedo Correr? ¿Por qué no puedo Correr? Ok Parecer no hay Nada más Y nos va a faltar Solo la pelea Contra Miranda Me imagino Así que Vamos a guardar De nuevo Y con esta Imagen Nos despedimos Para dejar pendiente Solo la batalla Final Bueno Lo que creo Que va a ser La batalla Final Así que Por favor Like Suscríbanse Y nos vemos A la próxima Para matar a Miranda Hasta luego ¿Por qué no puedo